Dile a tu dueño que ya no aguanto más Dile que es cierto, que es cruel pero es verdad Cuéntame todo, díselo todo, dile que dependo de ti Piensa en el modo para estar solos, si quieres yo se lo puedo decir Dile a tu dueño que nuestro amor creció Un día de invierno en un viejo café Y esa mirada desesperada, esa sonrisa flor de piel Te dije nena, a quien esperas, y desde entonces te empecé a querer Sabes que me duele, verte compartir con él Dile que me quieres, dile que muero, deseas morir